Gracias, presidente. Señorías, creo que todos vamos a coincidir en que la proposición esta que debatimos es cuando menos confusa, mezcla inopinadamente cuestiones de ámbito nacional y autonómico, sin orden ni concierto. Parte, señor Rodríguez, en la exposición de motivos de un juicio de valor, que permítanme que se lo digo, que yo lo veo entre conspirativo y fantasioso, diría yo, ¿no?, sobre el debate de la reforma de la elección de alcaldes en nuestro país, llegando incluso a calificarla de pucherazo electoral por plantearse a ocho meses de las próximas elecciones. Pero usted, a renglón seguido, nos exige la reforma inmediata, sí, señoría, reforma inmediata del sistema electoral canario. Por cierto, si no me equivoco, corrígame usted, señor Rodríguez, a ocho meses de la celebración también de las próximas elecciones autonómicas en Canarias, porque creo que ambas se realizan el mismo día. Y a continuación se lanza a proclamar las consultas populares como la panacea de la democracia. Consultas populares, señor Rodríguez, que al parecer muchos de los que están hoy aquí han descubierto en estos días, aunque la ley aprobada se aprobó en este Parlamento desde hace años. Y es que, señor Rodríguez, no nos engañemos, han tenido que llegar las profesiones de hidrocarburos para que algunos descubriesen la ley de participación ciudadana y haya despertado, como creo que también en usted, su espíritu, un interés en su espíritu, ¿no?, por conocer la opinión de los canarios. Qué casualidad, digo yo, no sé. Y, por último, la proposición aboga por la adopción de medidas legislativas y de fertilización contra la corrupción y la regeneración. Mire, esa cuestión la compartimos. Es lógico. ¿Por qué? Porque es una de las prioridades del Gobierno de la Nación, del Gobierno del Partido Popular. De hecho, sin ir más lejos, el pasado mes de junio el Gobierno de la Nación presentó un segundo paquete de impulso a la regeneración política, que, por cierto, señor Rodríguez, ni empieza ni termina la reforma en la elección de los alcaldes. Y decirle que aborda también la regulación de las incompatibilidades y conflictos de intereses, la limitación del aforamiento de los políticos, el control sobre los indultos, la exigencia de responsabilidad pública por procesos penales, etcétera, etcétera. Pero quiero referirme, ya que usted lo ha hecho, a la reforma de la elección de alcalde. Y quiero aclararle a usted y a su señoría que para nosotros, para el Partido Popular, es una cuestión de respeto. De respeto a la opinión de los ciudadanos, a la opinión mayoritaria de los electores. Y también le quiero decir, señor Rodríguez, que no creo que sea tan descabellada como usted se atreve a afirmar. Porque, mire, figuraba en el Partido Electoral de los Socialistas en las pasadas elecciones generales. Y al actual vicepresidente y además alcalde de la FECAM y alcalde de Puerto Rosario, el señor Marcel Morales, pues la ha celebrado públicamente. Le ha encantado esta propuesta. Pero bueno, sea como fuere, señor Rodríguez, quiero decirle que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, no ha impuesto ninguna reforma. Diga la verdad, no mienta. Lo que ha hecho el Partido Popular es delegar en los grupos parlamentarios del Congreso la responsabilidad de alcanzar un gran acuerdo contra la corrupción y por la regeneración. Bien, dicho lo anterior, es obvio, señor Rodríguez, que vamos a votar en contra de los puntos 1 y 4 de su proposición que hoy vemos. Respecto al punto 3, lo de las consultas populares, pues mire, decirle que son legales, señor Rodríguez, son legales. Están reconocidas por la ley canaria de participación. Eso sí, para preguntar por cuestiones que sean competencia de la comunidad autónoma. Por lo que es absurdo que usted plantea a través de esta PNL, permítame que se lo diga, que el gobierno de la nación facilite y no entorpezca la recta aplicación de lo dispuesto en dicha ley. Sí, hombre, señor Rodríguez, seamos serios y rigurosos. ¿Sabe lo que no quiere el gobierno de la nación? ¿Sabe lo que no puede tolerar el gobierno de la nación? Es que ninguna comunidad convoca un referendo disfrazado de consulta popular. Ni aquí, ni en ninguna comunidad, por razones lógicas, ¿no? Por tanto, señor Rodríguez, votaremos en contra del punto 3 al que estoy haciéndome referencia, al que estoy haciendo referencia, porque evidentemente no ha lugar a animar al gobierno de la nación a facilitar o a entorpecer una potestad que no le corresponde. ¿Por qué? Porque está sometida la legislación autonómica, eso sí, insisto, siempre que se ejerza en asuntos de competencia autonómica. Y por último, que este no tiene desperdicio respecto al punto 2 que usted insta al gobierno a reformar el sistema electoral. Mire, señor Rodríguez, a nosotros, al Partido Popular, no nos tiene que convencer. De hecho, somos, con diferencia de la fuerza política, más perjudicada por el actual sistema. Hay que decirlo y lo digo así de claro, pero no nos tiene que explicar tampoco las maldades del actual sistema. Y no nos lo tiene que explicar porque el Partido Popular lo sufre en sus propias carnes. Tiene usted un minuto para concluir, señora Presidenta. Eso sí, debería explicárselo al Partido Socialista, que antes lo defendía y ahora lo obstaculiza, y por supuesto a Coalición Canaria, que son los que siempre se han aprovechado históricamente de este tema. Pero bueno, le quería también decirle que yo soy de las que piensan que nunca vamos a tener un sistema electoral justo mientras siga Coalición Canaria al frente de este gobierno. Y le voy a recordar que usted, que fue presidente con Coalición Canaria, ¿se acuerda? del gobierno. Usted decía en su discurso en julio del 99, el gobierno que yo presida, si tengo la confianza de esta Cámara, impulsará una ley para traer a debatir a esta Cámara la reforma del sistema electoral. Resultó con la confianza, pero fíjese usted, dos años más tarde lo que dijo. Y en 2001, Estado de la Nacionalidad. Tengo la convicción, sin embargo, señorías, de que el sistema del que nos hemos dotado permite satisfacer de manera suficiente el derecho a la representación político-institucional de las distintas expresiones políticas y territoriales de Canaria. Gracias. 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 Gracias.